¡Hola estrellitas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Voy a hacer un vídeo de 30 cosas que no sabías sobre mí. Y tenemos una invitada muy especial que es... ¡Celeste! ¡Hola! Bueno Estrella, ¿estás preparada para hacerte estas 30 preguntas que no saben de ti? Eh, sí. Yo leí y son muy incómodas algunas. Bueno. A ver, comienza. Vamos a empezar con una fuerte. Estrella, ¿tienes novio? No. No, pero lo pensó. O sea que sí has tenido. ¿Ya has tenido? No. Bueno. A ver. A ver. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? Ok. ¿Tu nombre completo es? Estrella Ávila. No lo sé, Rick. Parece falso. Ok. ¿De verdad que te gusta Piku? Eh, probablemente sí, probablemente sí, probablemente no. Esa pregunta la responderé al final. Entonces quédense todos a ver este vídeo. A ver. ¿Cuál es tu color favorito? Tengo tres colores favoritos. Rojo, morado y rosado. Pero de todos esos, ¿cuál es el que más te gusta? El rosado pastel. Ok, ok. ¿Eres lindura o Kenini? Kenini. Kenini, eso. Chocada. ¿Quieres volver a México para ver a Piku? Sí. Y muy pronto voy a verlo porque voy a hacer un viaje. Sí, pero no les vamos a decir la fecha para que ustedes estén pendientes a todas nuestras redes sociales. ¿Odias a Danielita? No. ¿No? No la odias, ¿verdad? No. Pero pues en un vídeo tuvieron una pelea pero quedaron en buenos términos. Sí, eso es verdad. Ok. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Uy, esta pregunta está muy fuerte y muchas preguntas... Muchas personas nos han comentado en vídeos para que respondamos. A ver, ¿por qué se fue Mariana? A ver, responde tú tu punto de vista y yo respondo mi punto de vista. O sea, porque las cosas con Mariana y yo no se llevaron bien. Entonces Mariana quiso seguir su camino y aparte porque ella fue la que se quiso salir. Bueno, yo digo que Mariana se fue con lo que ella nos contó y con lo que les contó a ustedes fue porque ella quería tomar otro camino, quería hacer nuevas cosas que no tengan que ver con Yolo Aventura, así que ella quería enfocarse más en la música. Entonces por eso se tuvo que ir. Pero igualmente la extrañamos mucho y le deseamos muchas suertes para todo lo que está haciendo. Bueno, pues mi papá lo han conocido en muchos vídeos que he hecho, entonces vayan a verlos para que vean a mi papá. Siguiente pregunta. ¿Yolo, Panda y Nando son tus hermanos reales? No. No. Y además hay un vídeo donde nosotras hacemos casting de que las hermanitas de Yolo Aventuras. A ver. Y ese está hace rato. ¿Las hermanitas son tus verdaderas hermanas? No, 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 solamente somos buenas amigas que también se conocieron en el casting. A ver, ¿te gusta Facu? No. ¿No te gusta Facu? Mi nombre es No. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mi nombre es No. Esa pregunta la hizo una seguidora. La hizo Kin arroa tu patrona. ¿Gustaría que yo fuera una de las hermanitas? O sea, ella fuera una de las hermanitas. Sí. Sí. Bueno, ok. ¿Tú qué dices? Digo que sí. ¿Cómo se llama Yolo y Panda en realidad? Eso no lo puedo decir. No lo puedo decir. Aunque el nombre de Yolo sí. Andrés. Andrés. Broginio. Broginio. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. ¿Cómo se llama tu mamá? Bueno, mi mamá se llama Yensi. ¿Cuándo naciste? El 2 de mayo. El 2016. El 2016. ¿Cuántos años cumples este año? Este año cumplo 8 años. 8 años. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta bailar y hacer TikToks. Y hacer videos para ustedes. Ok. ¿Cuál es tu aventurero favorito? Mi aventurero favorito. Panda. ¿Y el tú? El mío también es Panda. Porque él es muy divertido y juega con nosotros y todo eso. Pero también queremos mucho a Nando y a Yolo. Y a Mariana. Y a Mariana. Mariana también era súper chévere con nosotros. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es salchipapas. ¡Me comí una salchipapa! Lasaña y pasta. Ok. Ah, me gusta mucho la pasta. Di tu nombre completo. ¿Para qué o qué? Mi nombre completo es Emily Samantha Ávila Rojas. Ya nos exhibiste. Emily Samantha Ávila Rojas. Ok. ¿Cómo se llama tu perro? Bruno tiene tres años. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano Sebastián. Sebastián. Tiene catorce años. ¿Cuál es tu animal favorito? El conejo. El conejo, ok. ¿Cómo se llama tu prima? Mi prima, Celeste. Yo soy su prima. Para todos los que preguntaban que si éramos hermanas o algo así, no, yo soy su prima. ¿Qué te... ¿Dónde fue el viaje que más te gustó hacer? México. México. Uf. Yo creo saber por qué te gustó México. Porque es que me gustó la comida. Eh... Porque... Conocí a Pico. Yo sabía. Por eso solamente ya se cancela. Porque... Y porque vi a Yolo. Ok. Eh... ¿A dónde te gustaría viajar? A Francia, Italia y volver a México. Otra vez. Ok. Ah, me gustaría ir a Estados Unidos o a Nueva York. Sería cool. Uh, sí, ir a Nueva York. No, pero ya dijiste Italia y meter Francia. A ver. Yo voy a hacer una cosa acá. ¿Qué vas a hacer? Me voy a meter al TikTok que tú subiste donde... Preguntaste para que te hicieran preguntas. No lo sé. Tú dime. Y voy a escoger una al azar. ¿A qué prefieres? ¿A Chubito, Facu o Pico? Facu porque es mi amigo. Y Pico. Ok. ¿Cuál es tu hermanita favorita? Eh... Celeste. Y Sol. ¿Cómo que no? Bueno, Estrella. Ya se acabaron todas las preguntas. Ahora lo que dijiste al principio. ¿Te gusta Pico? Sí. ¿Sí te gusta Pico? ¿Sí? Así que todos suscríbanse al canal si quieren que Estrella vuelva a ver a Pico. Bueno, Estrellita. Llegamos al final. Y ya saben 30 cosas sobre mí que probablemente no sabían. Bye. Chao. Suscríbanse. Denle like al video. Los queremos. Y nos vemos. Y activen la campanita de notificaciones. Sí, para que no se pierdan ningún video de Estrellita. Y nos vemos muy pronto. Bye.